Sí, surgió la idea hace dos o tres meses, con la intención de, bueno, a través de la subcomisión y por supuesto con el apoyo siempre institucional de parte del club y de la mutual, bueno, de hacer una fiesta, en este caso nos contactamos con la gente de Antología, que la verdad es que hace ya muchos años, ya tienen 17 años haciendo fiestas, y bueno, la intención era tratar de armar algo para toda la gente que en este caso va a ser unos días antes del día del amigo, se quiere acercar a la sociedad rural, con tu pareja, con amigos, para tomar unos tragos, para escuchar música, para ver buenos videos, para bailar un rato y bueno, recordar aquella buena música que hemos bailado, bueno, en los boliches, en confiterías, cada uno, digamos, le nombrará como mejor se acuerde, así que, bueno, esa fue un poco la intención de hacer un poco algo distinto, tener un evento como para los que ya estamos por sobre los 35, 36, 40 y un poco más también, digamos, acercarse a la sociedad rural y bueno, pasar una noche distinta. Bien, ¿a qué hora va a comenzar y cuál va a ser el costo de las tarjetas? Bien, la idea es estar a partir ya de las 11 y media, para que cada uno pueda hacer la previa, tomar algo, ver unos videos, esa noche también vamos a tener algún tipo, digamos, de servicio, con alguna cosita como para ir degustando y bueno, en función después de cómo se vaya acercando la gente, estimo que más a las 11 y media ya comenzará bien con toda la música y, pero ya te digo, a partir de las 11 y media vamos a estar disponibles como para que la gente pueda venir. Me preguntaste por las tarjetas, las tarjetas tienen un costo de 75 pesos por persona y bueno, dentro de ese costo, digamos, contempla esta atención, este servicio que vamos a dar a cada uno de los que venga y también quiero mencionarles y bueno, ofrecerles que va a haber algunos sectores armados con livings y con mesas para cuatro o livings para seis, para tres parejas, que eso también sí estaría bueno que la gente que quiere ir en grupo o con amigos pueda, digamos, reservarlos porque va a haber, por la cuestión lógica de espacio, una cantidad limitada y para que, bueno, no estés toda la noche, digamos, dando, digamos, vueltas o sin ningún lugar donde te puedas entrar un rato a charlar o a tomar agua y después volver a la pista, digamos, como para alternar y no te quieras ir a las dos horas, ¿cierto? Claro. La idea es que no sea una cena, obviamente, para que sea algo más distendido, algo más relajado y que sea un trasnoche en adelante, bueno, obviamente... Claro, naturalmente, de verdad, generalmente se hacen cenas también, lo cual está muy bueno. En este caso, puntual no, porque justamente habíamos hablado con la gente de antología y ellos básicamente lo organizan con esta metodología. No es, digamos, ni mejor ni peor, sino que es distinto. Cada uno, por supuesto, que el que quiera salir a cenar o comer en su casa o juntarse con unos amigos, lo puede hacer y a partir de las once y media de la noche ya se puede acercar o para allá. Por supuesto, va a haber una barra con todos los tragos y las bebidas habituales que la gente toma. Vamos a tener un barman que nos va a preparar algunos de los tragos también que tomábamos en aquella época. Así que, bueno, la idea es tratar de... Por supuesto, el salón va a estar, digamos, todo ornamentado con las sillas, con telas. Así que, la verdad es que tenemos las mayores expectativas. Y bueno, para, como te decía, tener una alternativa para quienes hoy ya estamos con 40 más y algunos que se están acercando, de tener una salida distinta para el fin de semana. Claro. Las tarjetas hay que reservarlas con anticipación, puede ir la gente en puerta y también este las va a poder comprar. ¿Cómo van a manejarse? Sí, las tarjetas anticipadas tienen, como te decía, un costo de 75 pesos por persona y se puede directamente comprar ya sea en la Secretaría del Club, con Laura y Moos o cualquiera de los chicos que puede recibirlos, o en la Sociedad Mutual, en la Asociación Mutual, perdón, que también ahí hay, digamos, una chica que está encargada de hacer la venta. Por supuesto, cualquiera de nosotros la sumisión también, pero bueno, como hicimos un poco base ahí y se prestaron realmente con muy buenas ganas, digamos, de acompañarnos en el ofrecimiento, en la venta, directamente la gente se puede acercar, tanto a la Secretaría del Club como a la Mutual. Claro, pero la idea es que la gente que se acerque esa noche ya tenga la entrada previamente comprada. Sí, sí, va a ser más rápido, va a ser más rápido, ya nos va a tener como para entregar, así que ya puede ser una reserva en forma anticipada. Bien. Y también las mesas, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Claro. Bueno, la música está asegurada porque la gente de Antología tiene los mejores temas de los 80 y de los 90, resta nada más que la gente se anime a esta propuesta un tanto innovadora, diferente y lo pueda disfrutar. Yo he participado, fui a tres o cuatro fiestas, primero porque fui a Bonia y me gustó mucho y después fuimos a otras ya con la idea en mente y para ver un poco cómo era, digamos, la metodología, nos gustó mucho y bueno, en un momento tomamos la decisión, conseguimos el apoyo de las dos instituciones, inclusive también de empresas que nos dieron su acompañamiento, que siempre se suman, digamos, como para colaborar. Así que bueno, empezó a tomar forma y ya estamos ahora a pocos días de poder realizarlo. Bien. Reiteramos la fecha entonces. 12 de julio, Salón de la Sociedad Rural, climatizado, por supuesto, porque seguramente va a estar un poco frío. A partir de las 11 y media de la noche, así que el que quiera, que se acerque. ¡Gracias! ¡Gracias!